15 años en forma ininterrumpida, así que bueno, una gran satisfacción, este ciclo se ha transformado en un clásico dentro de lo que es la programación cultural del año y donde toda la gente amante del tango ya lo está esperando, es un ciclo que abarca muchos meses, arrancamos en abril, hasta noviembre inclusive, son 17 fechas, recorriendo los distintos bares, confiterías, no sólo de Tandil, sino de la zona rural también, van a ver en cada una de las citas 3 cantantes por lugar, completando una cantidad de 40 intérpretes de tango. ¿De Tandil todos? Todos de Tandil, la verdad que arrancamos con el ciclo con 4 o 5 y ahora ya estamos en 40, más algunos que están en listas de espera. Porque ya todos piden participar. Sí, todos, todos quieren formar parte del ciclo y bueno, también un poco es el objetivo que a través de este ciclo tengan oportunidad las nuevos valores, las nuevas voces que van saliendo gente joven que se inclina por el tango, así que es una gran satisfacción que hayamos llegado a tanta cantidad de intérpretes que van a estar en el mes de noviembre en el cierre, todos juntos en el Teatro del Fuerte. Por supuesto, también te han esperado el cierre. Miguel, ¿esto es con entrada libre y gratuita? Sí, con entrada libre y gratuita. A las 21 horas todos, cada 15 días vamos a arrancar este jueves en el Bar Las Heras, Las Heras y Chacabuco, con la voz de Roberto Fernández, Horacio Morrone, Aurora Verón, la guitarra de Argentino Rutia y el bandoneón de Norberto Mati. Así que arrancamos este jueves y como novedad podemos anunciar también que en aquellos lugares donde el espacio lo permita se va a sumar la compañía de tango municipal, dando algunas clases de tango y milonga y después una pista abierta para aquellos que además de escuchar quieran participar bailando. Entonces volvemos a invitar para todos este jueves a las 21 en el Bar Las Heras. Las Heras y Chacabuco, 21 horas, entrada libre y gratuita, ir con tiempo porque el lugar es chiquito y seguramente va a faltar espacio.